El Señor nos dice que no le temamos al hombre, el Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención y es cuando dice Ustedes tienen contados todos sus cabellos, no teman entonces porque valen más que muchos pájaros Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él porque conoce cada parte de nuestro ser conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón y nos dice no teman porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros ¡Gracias!